¡Allín jamuzkaikíchech yachay huas ikunaman Buenos Aires leachta manta! Yachánchech tíakúzpa huach yachtapi managacitánchechta manchachehuánchech. Hasta huánpiz managparlaspa huachkunach gallunkunata. Chairaiku sistema escolar manta huillamuiku. Huabacunata yachay huasipi allín purinankupaj. Buenos Aires leachtapi yachay huas ikuna estatales o privadas canku. Huabacunaka yachay huasiman rinankutían tawa watayos manta chunka puzach watayos kama. Nivel inicial huabacunapaj tawa chunka pizka yoch punchainiokmanta pizka watankama. Nivel primario huabacunapaj sohta watayos manta chunka iskainiokama. Secundario sipaskunapaj huaynakunapaj chunka kinsa watayos manta chunka puzach watayos kama. Chaepi especialidades tian. Yachay huasi marzo kiliapi gallarikun. Diciembre kiliapi tukukunta. Incripción octubre kiliapi gallarín. Uxñau paguata manara gallarikusaktin. Maipi inscripcionta rubaneki chaktian. Agliaspaka ux yachay huasita estadumanta. Inscripcionta internetpi rubaneki chaktian. Pagina web bi buenosaires.gov.ar barra inscripcion escolar. Manachayka huajiaspa telefonoman cero pusa cero cero tawa 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 iskai tawa cero cero. Manatispaka chimparimuichaj gobierno de la ciudad de buenos aires yachay huasinkunaman. O oficinaman portales inclusivos zutinchaska. Ñapis preinscripcionta internet pi rubaspa yachay huasiman rinayki chaktian. Kjepankuna kelgakunata apanapaj. Documento nacional de identidad alumnuj o pasaporte extranjero kakhtenja. Certificado de vacunas actualizado. Certificado de finalización de primaria. Tukui secundarioman y aikos kunapaj. Chantapis tatanmaman pichus responsables guaguasmanta. Documento nacional de identidad ta apanantian. O pasaporte extranjero kakhtenka. Hasta onepist us comprobante domicilio. Tukui chaita apanekichastian. Yachay huasiman yaykui atinapaj. Ñaba kanteyos kaspa, guaguasmanta. Us copia tukui kelcamanta yachay huasipi zakenekichastian. Directores primaria pi, rectores secundaria pi, autoridades superiores kanku. Paikuna, tukuita, kawarinku. Primaria pi, zapa gradupi, uji yachachaj yachachin. Materias de especialista. Música jina, plástica jina, educación física jina, idioma extranjero jina, educación tecnológica jina. Uji yachachaskuna, yachachinku. Secundaria pi, uji yachinaz materias kanku. Sapa materiapi, uji yachachaktian. Sapa kursopi, uji tutor yachachaktian. Yachachakunawan, wawakunamanta, parlaita atin kichach. Ailyukuna, yachay huasiman, allin jamuska. Yachachaskunawan, ailyukunawan, yachay huasipi, kinsa wakutis watapi, tingkunagunku. Tapurinankupak, imainachus, wawas purinku. Wakimpeka, yachach, taitaman, mamaman, kelkawan, wajachin. Wakunamanta, parlanapak. Españolta, mana parlaita atispaka, maskaichech, pichuj yanapasokta. Sapa iskaikilia primariapi, sapa kinsa kilia sekundariapi, ujboletinta, wawakunata, kongu. Chaepi, yachachek, tukui wawanchekpata, ruwaxkanta, uliasonka. Imata tapuita munangichech, yachachkunawan, tanteguichech, tapurinekichepaj. Ailym jamuskaikich, yachay huasikunaman. Nokaiku, kamkunata, suyariku, kuska, sumah yachayyanta, wawakunata, purichinapah. Kuska, kamkunata, suyariku, kuska, 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 kuska. Kuska, kamkunata, suyariku, kuska, kuska.